Actualmente la gama alta de Android se renueva cada trimestre con distintos fabricantes lanzando al mercado nuevos teléfonos. Cuando no es Samsung es LG y cuando no Apple o Motorola, pero eso significa que cada vez hay más entre lo que elegir para comprar. Para hacerles la elección más sencilla hoy les he preparado un top junto a los mejores smartphones del momento. Vamos con el video. El Mate 2 MX4 Pro es un dispositivo ya no solo bonito por fuera sino también por dentro ya que nos encontramos con unas especificaciones dignas de un dispositivo de gama alta a los que ya estamos acostumbrados. Dentro de este dispositivo nos encontramos con una memoria RAM de 3 GB junto con un procesador Exynos 5 Octa 5430 de 8 núcleos que le dan un rendimiento más que notable a este terminal de la marca china que cuenta con Android 4.4 KitKat. Por otro lado nos encontramos con una pantalla de 5.5 pulgadas con una resolución algo superior a la resolución 2K que se ve realmente bien. Finalmente en el apartado de la cámara contamos con el mismo sensor que lleva el Sony Xperia Z3 que le da un resultado sobresaliente. Muchos critican a Mate 2 por sus teléfonos semejantes a los iPhone pero la verdad es que esta política les funciona de maravilla. Este terminal es uno de los mejores del 2014 y personalmente le otorgo 5 estrellas. El Moto Max es uno de los smartphones más potentes en términos de batería y eso le da un punto muy positivo. Unido a su increíble anatomía tenemos una pantalla Quad HD y un poderoso procesador, un Snapdragon 805 a 2.7 GHz. Por otro lado tenemos un software casi puro y la posibilidad de una actualización del sistema rápida. El Mi Note Pro de Xiaomi es probablemente uno de los mejores del mercado Android ya que las especificaciones técnicas que incorpora realmente son impresionantes. Este nuevo Padlet se pone al nivel competitivo de los mejores dispositivos poniéndose al nivel de Samsung o Apple. Y es que su hardware es de otro mundo, estamos hablando de un procesador Qualcomm Snapdragon 810 de 8 núcleos y 64 bits, junto con una GPU Adreno 430 acompañados con 4 GB de memoria RAM. Y su memoria interna es de 64 GB. Este terminal presenta un diseño elegante con acabado de metal y una perfecta proporción entre tamaño y pantalla. Esto hace de él un smartphone compacto con una pantalla de 5.2 pulgadas, por ello y muchas cosas más, no podría faltar en nuestra lista con mejores smartphones. Además, también destacamos su cámara, que hace un muy buen trabajo y su software, el cual ofrece posibilidades de personalización, así como varias opciones de control por gestos. Por último, su batería promete superar al día, haciendo un uso moderado. Como tenía que ser el iPhone tenía que ocupar un puesto en este ranking. Este terminal es sin duda muy sólido en todos los aspectos, ya que incluye un estupendo rendimiento, una magnífica cámara y una estupenda duración de la batería. La calidad de la pantalla es algo que se nota a primera vista con unos estupendos valores de brillo, contraste y valor, y que consigue vender por sí sola. Incluso el tenerlo en la mano es muy ligero, ya que es fabricado en aluminio, y el contacto llama la atención muy positivamente. Ha apodatado a los consumidores lo que le pedían, un iPhone con pantalla más grande y con un hardware muy innovador. Sin duda, ambos modelos son magníficos. El Galaxy Note 4 es la cuarta generación de la serie de pavets con más éxito del momento. Al igual que sus predecesores, este teléfono combina tecnología de vanguardia con una pantalla grande y brillante. Con el Note 4, Samsung ha demostrado una vez más que es el rey indiscutible del concepto pavet, tanto términos de calidad como de funcionalidad. Puede que en el mercado de smartphone las diferencias entre los fabricantes sean cada vez más estrechas, pero una cosa está clara, en el campo de los pavets, la surcoreana no tiene competencia. La integración inteligente del SPM es la cereza en el pastel, y Samsung hizo todo de forma correcta con su Note 4, añadiendo tecnología de punta, mano dorra fina y una pequeña concesión a las críticas añadiendo un marco de metal. El HTC One M9 ha demostrado que si una cosa se hace bien, ¿para qué cambiarla? La firma taiwonesa ha retocado ligeramente su buque insignia para mantener los estándares de calidad. El terminal cuenta con una pantalla de 5 pulgadas con un procesador Qualcomm Snapdragon 810, de 8 núcleos con una arquitectura de 64 bits y con una velocidad de reloj de hasta 2.1 GHz. Así es el nuevo y potente terminal de 3 GB de memoria RAM, que cuenta con un aspecto exterior que recuerda mucho aunque con cambios al modelo anterior. Casi todos los rumores serán ciertos, la taiwonesa presentó en Barcelona el M9 y todo indica que este año más estamos ante uno de los mejores terminales presentados este año. Sony sigue explotando al máximo el exitoso diseño de la línea Xperia Z y en el nuevo book insignia Xperia Z3 Plus pocos cambios vamos a encontrar estéticamente. Este modelo presenta varias mejoras importantes con respecto al Xperia Z3 que ayudan a que este terminal se sitúe cara a cara con otros teléfonos estrellas del 2015. El cambio de nombre de Xperia Z4 a Xperia Z3 Plus ha sido probablemente una buena idea puesto que estas mejoras equivalen más a una actualización que a la próxima generación de Xperia Z. Este terminal también ha sacado un buen rendimiento al Snapdragon 810 pero puede que le ha costado más el calentamiento aún. Las mejoras se encuentran en algunos aspectos del diseño así como en la cámara frontal y por supuesto en un chip mucho más poderoso. Esta vez LG reeditó su book insignia apostando por un diseño de pantalla ligeramente curvado y una carcasa trasera de cuero, aunque en esencia su forma es prácticamente igual que la del modelo anterior. El LG G4 integra la pantalla con una diagonal de 5.5 pulgadas y resolución Quad HD, dando como resultado una densidad de 534 puntos por pulgada, pero promete mejorar la experiencia visual con un sistema Quantum Display. La cámara es uno de los puntos más destacados con una lente muy luminosa y estabilizador óptico mejorado. La autonomía sigue siendo un punto clave junto con un procesador Snapdragon 808 que dan buenos resultados y eso en conjunto hace que sea uno de los mejores smartphones del año. El nuevo Samsung Galaxy S6 es en efecto un terminal elegante. El nuevo terminal cuenta con un chassis unibody que le da consistencia y el plástico por fin ha sido sustituido por materiales mucho más nobles y al gusto de los usuarios como el metal. A diferencia de los modelos anteriores, la firma surcoreana ha decidido dar de lado a Qualcomm por montar un chip de fabricación propia, el Exynos 7420, que es un chip de 8 núcleos capaz de alcanzar velocidades de reloj hasta de 2.1 GHz. El terminal es tener una plataforma de pago propia, Samsung Pay. Además, el S6 se puede cargar de forma inalámbrica con solo dejarla en una plataforma. Como destaca el ejecutivo de Samsung, no se trata de una evolución, sino de algo totalmente nuevo y revolucionario. Por el camino se deja la resistencia al agua, la ranura, microSD y la posibilidad de extraer la batería, mientras que en el S6 Edge y no va con una doble pantalla curva, lo que lo hace realmente atractivo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal, los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye. ¡Gracias!